Al menos 13 muertos, decenas de damnificados y un paisaje lunar es el saldo que ha dejado la erupción del volcán Semeru en la isla de Java, en Indonesia. Elementos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres continúan la búsqueda de posibles supervivientes atrapados en los edificios parcialmente derruidos. Sin embargo, las labores de búsqueda y rescate, que se efectúan en 11 poblaciones asentadas en las laderas del monte Semeru, con 3.676 metros de altura, el más alto del país, se han dificultado por las fuertes lluvias y la baja calidad del aire. Además, un puente clave que conectaba a dos de los principales pueblos de la región ha quedado destruido. La erupción del Semeru provocó una enorme avalancha de ceniza candente que ha dejado hasta el momento al menos 13 muertos y 98 heridos con quemaduras. Las autoridades han evitado precisar sobre la cifra de desaparecidos, aunque esta mañana se dio a conocer que fueron evacuados con vida una decena de mineros que habían quedado atrapados a raíz de la erupción. ¡Gracias! ¡Gracias!